Buenos días compañeros y compañeras de la que hoy es a esta novena sesión de la Comisión de División y Servicios Públicos Municipales para el periodo constitucional de 2021-2024 con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relaciones al reglamento de funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Honora Jalisco a lo que en este momento estoy yo a Secretario Técnico para que verifique si existe corromial o sea, mi nombre es de asistencia Gracias Regidor, buenos días a todos como lo instruye paso a tomar esta asistencia Regidor Abocan, Guadalupe y el señor Fonseca Presente Regidor Abocan, Francisco Javier Reyes Luis Presente Regidor Presidente, Ramón López Vena Presente Me informo que al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Honora Jalisco y de igual forma les informo que se encuentra presente la Regidora Verónica Aicela Murillo Martínez la cual fue invitada a esta comisión mediante citatorio por ser quien se encuentra al frente de los trabajos del regidor con licencia Manuel El Salvador Romero Puebla ¿Cuántos? Gracias Bienvenida compañera Gracias De igual forma les agradezco a los compañeros de esta comisión que se encuentren presentes se declara por un legal para sesionar se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan siendo las 10 horas con 23 minutos del día 27 de junio de 2022 a continuación le voy a solicitar al secretario técnico que nombre lista de asistencia la orden del día gracias presidente la orden del día que se propone para el día de hoy es primero la lista de asistencia de traducción del pódromo legal segundo lectura del orden del día y en su caso aprobación de la misma tercera lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 24 de mayo del 2022 de la comisión edilicia de servicios públicos municipales cuarto lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la comisión edilicia cinco asuntos varios y por último el sexto punto es el señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y la claustro de los trabajos es cuanto en consecuencia pregunto a los presentes si están resueltos en el orden del día propuesto o en el día este lo vamos a sumar pasando a este punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 24 de mayo del 2022 de la comisión edilicia de servicios públicos municipales solicito a los presentes si tienen a bien omitir la lectura de dicha acta antes de ser ferida por ser reconocimiento de los presentes y haber sido circulado para su firma y lo cual si están de acuerdo les solicito expresando levantando su mano ahora bien aprobado la dispensa de la lectura del acta referida pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular por tal motivo les solicito manifestarlo levantando su mano continuamos con los trabajos pasando al cuarto punto del orden del día el cual consiste en la lectura y correspondencia de asuntos de competencia de la comisión edilicia cediendo el uso de la bolsa al secretario técnico el secretario García Debra para que nos informe el respeto si gracias algo del conocimiento de los presentes que ya se remitió por parte de la secretaría general el acuerdo 232 mediante el oficio secretaría general de Bonato 213 de Bonal 2022 el cual versa sobre la creación del programa de aseo comunitario el acuerdo de la secretaría general que fue dirigido al regidor Ramón Opec Mena de la secretaría de la comisión de edilicia de servicios puertos municipales y al mismo tiempo de la regidora María Estela Liana Alba como presidenta de la comisión de edilicia de servicios médicos de seguridad de higiene el cual hermana de la sección ordinaria del enfrentamiento que fue el 26 de mayo del año 15 con el acuerdo 232 sobre el asunto de aseo comunitario que es cuanto viene relacionado al punto de continuando con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día que consiste en asuntos varios deseo hacer partícipes a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la para que de acuerdo o no más de acuerdo para la elaboración de nuestro programa el cual ya se circuló en su momento entonces si tienen alguna relación al punto de los trabajos este es el el proyectito que habíamos hecho nosotros y ya se los creo que ya se los habíamos pasado creo si ok entonces nada más para su análisis tienen si ya lo ya lo revisaron tienen alguna observación en este punto si alguien desea tomar uso de la voz para que aquí el secretario los registre si alguien que tenga algún asunto varios que comentar pues nada más felicitarlo regidor porque es un gran proyecto el tema de aseo como estamos a las actividades que se realizan es cuando bien nada más comentar ya habíamos comentado un poquito antes nada más retorno el tema que hemos comentado un poco en relación al punto este vamos a realizar algunas mesas de trabajo para ver la forma en como vamos a ahora sí que planear darle una limpieza general al municipio la idea es que lo ataquemos por varias formas y ver con cuántos recursos contamos tanto las áreas operativas del ayuntamiento y ver el material con qué equipo contamos qué es lo que podemos hacer y buscar la manera de cómo hacer eso para eso vamos a invitar a las diferentes áreas de servicios generales para que nos apoyen y elaborar este proyecto que tenemos aquí elaborarlo y hacer un plan de acción gracias por el apoyo también en relación al reglamento de acero que por ahí está todavía alguna parte pendiente pero gracias a su apoyo pues ahí va saliendo es un tema cuando llegamos no había ni siquiera un reglamento de acero entonces sí es importante que tengamos algo actualizado para poder malignorar no podemos también estar invitando a la gente o sancionando a la gente si no tenemos un fundamento de gasto entonces es importante yo espero que en unos 8 días ya tengamos ese reglamento para que ya ya esté listo y poder aclarar otro de los puntos era lo que ya comentaba en relación a contenedores nos autorizaron 5 contenedores de manera de prueba piloto estamos viendo alguna empresa que nos ayude para hacer esa prueba y dependiendo de esa prueba pues estamos escuchando muchas ganas para que salga bien yo creo que vamos a empezar ahí por la madurada por la zona donde vive que toda la gente aquí va a recuperar que toda la gente pues dice más basura pues en esa zona hay mucha basura en las calles es importante pues que poco a poco vayamos viendo ese tema y que todos y le damos una solución porque la verdad es que el tema de la basura no es un tema unilateral sino que ni de partido ni de nada es un tema que nos debe importar a todos porque es higiene es visualizar salud involucra muchos aspectos de la vida cotidiana de todo entonces es importante ¿ya tienen más o menos esto para para cuando se instale los no estamos viendo el proyecto apenas menos menos se utilizaron entonces vamos a ver empresas para que nos foticen vamos a ver algunas empresas ya tengo por ahí algunos datos si alguien tiene más datos pues que nos proporcione para ver y que alguien que alguien se haga cargo que sea una empresa privada porque con CAPSAP parece que no vamos a contar para ese tema entonces si necesitamos que sea una empresa privada para esa situación no sé si hay alguna otra cosa si queda más o menos claro lo que queremos más o menos hacer es yo sé que es mucho trabajo vamos a pedir muchos apoyos para poder salir adelante porque como que ha sido abandonado ese tema de la basura de muchos lados y CAPSAP no ha dado el resultado entonces estamos en esa situación tan complicada ¿si? no sé si hay alguna otra cosa ¿no? pasamos al otro punto al último ya es con el último punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento día y hora de la próxima sesión de esta comisión por lo que se deja abierta la fecha y en su caso y en su momento se convocará para a los presentes para continuar con los trabajos de esta comisión muchas gracias a los presentes siendo las 10 horas con 33 minutos del día 27 de junio de 2022 se va a concluir a la presente sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias